Buscando plan para el fin de semana, este sábado 27 de mayo se estará llevando a cabo el segundo festival equino Corregimiento del Centro Barranca Bermeja, donde podrá disfrutar en familia y amigos de este evento. Este sábado 27 de mayo esperamos a todas las familias barranqueñas aquí en el Corregimiento del Centro, en el Quedero Tres Potrillos, en la vereda del Progreso, muy cerca, ya llegando al Monumento al Obrero, para la realización del segundo festival equino Corregimiento del Centro Barranca Bermeja. Con iniciativa de un grupo de empresarios barranqueños, de la empresa privada que ha querido, después de ocho años sin eventos equinos en la ciudad, poder hoy contar con la segunda versión por segundo año consecutivo. En esta actividad usted podrá gozar de música en vivo, comida, bebida, entre otras, además de poder apreciar ejemplares equinos de alta calidad. Vamos a tener ejemplares de altísima calidad, de todas partes de la región, vamos a tener gastronomía, vamos a tener bebidas y también vamos a tener una importante presentación de grupos musicales en las horas de la noche. Los esperamos este fin de semana porque los caballos se toman barranca bermeja. ¿Qué espera para disfrutar de esta gran actividad, donde los equinos de diferentes partes de la región se toman el Corregimiento del Centro? Gracias. 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 Gracias.